Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Y aunque no soy ningún santo siempre canto la verdad Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño Con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Y ahora vamos, seremos campeones Somos más de once y queremos gritar Yo te sigo por el gol, 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 me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando La gente está saltando Moracha está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!